Bueno muestra, vinimos a entregarnos a nuestro trabajo y para ver si nos podrían dar nuestra calificación. A ver, a ver, a ver, a ver su calificación, me dejaré, salas con mi compañera. Su calificación está muy mal, pero podemos solucionarlo. ¿Cómo? No sé, ¿cómo quieres que tu calificación suba? Pues efectivo o no, por favor. Gracias por ver el video.